qué gente cómo están y bueno pues sean bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno pues tenemos este pequeño videito informando acerca de las diferentes versiones que vamos a tener disponibles para connections cuando salga el 17 de noviembre y bueno como ya se los comenté en el vídeo anterior donde estábamos hablando acerca de pues lo del cross play y demás pues surgió este esta cuestión donde si hay que dejar claro pues qué es lo que va a pasar con este juego cuando salga ok recordemos que bueno este juego están todas las consolas de la generación pasada y de actual generación pues eso implica xbox one one s one x series series x play 4 play 4 pro play 5 y el switch ok entonces tenemos pues diferentes resoluciones y diferentes pues frame rates que van a estar disponibles ok para el switch vamos a tener un modo una calidad de 1600 x 900 p en la en el modo de tv es decir pues conectado fijo y 1120 x 630 660 p para el modo portátil a 30 fps para playstation 4 vamos a tener 1920 x 1080 a 30 a 30 cuadros y para el playstation 4 pro 2560 x 1440 o 4 hd igual en 30 cuadros para el one tenemos 1600 x 900 tanto one como one s y para el one x 2880 x 1620 que es un poquito abajo de el 4k ok entonces en el one x se va a ver mejor que en el playstation 4 pro pero en el one base se va a ver peor que en el playstation 4 base y los dos están a 30 fps ahora qué pasa con estas consolas de nueva generación bueno actual generación en realidad ya tanto series x como playstation 5 van a funcionar a 4k nativo no mencionar resolución reescalada con 60 cuadros y el caso del series x va a funcionar en 1440 p a 30 fotogramas ok aquí tenemos un problema un problema muy muy grande y es que si tú juegas desde un series x o un playstation 5 vas a tener y vas a jugar a 60 cuadros siempre y cuando juegues con alguien de esa misma generación ahora el problema está en salvo méxico y al parecer algunos lugares muy particulares no hay playstation 5 disponibles alrededor del mundo esa cosa es un mito incluso en japón entonces a pesar de que han vendido mucho al parecer no han vendido lo suficiente como quisieran entonces agotada a medios pasos entonces si quieres jugar a tus 60 fps vas a tener que jugar obligatoriamente con gente de playstation 5 esto significa apagar la opción que va a incluir las versiones de playstation 4 y playstation 4 pro reduciendo notablemente la cantidad de jugadores que van a estar disponibles en pues el sistema eso o jugar a 30 fps como es lo que ustedes están viendo aquí tú juegas normalmente storm 4 a 30 cuadros entonces esto es algo que sí puede ser como un elemento que quizá no muchos consideren diferente extraño entonces el juego está a esta calidad entonces mucha gente ya está acostumbrada y lo mismo pasa con las versiones de series x es decir la gente de xbox solamente mejor con la gente xbox y lo mismo gente de series x con gente series x para que puedan jugar a 60 cuadros y gente de series s con todos los demás va a jugar a 30 fps sin ningún problema ahora esto trae dos inconvenientes primero que nada lo del delay netcode que yo creo que mucha gente se dio cuenta que cuando de repente jugaba había una especie de pérdida de cuadros como si el juego funcionara peor jugando en línea en cuanto a rendimiento que una cuestión meramente digamos de internet pues bueno es que estos frames se van recortando en el multiplayer a medida que tratas de imitar digamos el movimiento lo más fluido posible entonces en muchos casos pues lo que sucede con esto es que te van quitando frames y si juegas a 30 frames de repente juegas a 24 por esta eliminación de fotogramas de el delay netcode entonces se vuelve realmente un problema que las cosas sean así les estoy poniendo dos vídeos comparativos de cómo funciona el juego a 30 cuadros y cómo funciona el juego a 60 cuadros ok obviamente el movimiento es más natural el movimiento es más fluido y pues la idea es que esto fuera así pero tú no puedes combinar dos fotogramas distintos en digamos en la misma partida ya pasó en pc con un problema que había con la recarga de los de las sustituciones en pc para gente que jugaba a 30 y gente que jugaba a 60 era un inconveniente y de hecho a la fecha sigue siendo un inconveniente aunque trataron de reducirlo un poco por su parte pues bueno es un poco ridículo que el series ese funcione a 30 fps debería de funcionar a 60 1440 sin ningún inconveniente el problema aquí es que bueno hay demasiadas consolas también ahí por tratar de optimizar cosa que seguramente pues ya lo dejaron ahí y no saben qué pues bajen la resolución un poquito más a lo que tiene el one x y déjenlo a 30 cuadros el series ese debería ser capaz de moverlo a 60 sin ningún problema pero son demasiadas consolas las que tienen que entregar un juego o sea realmente lo ideal es que este juego hubiera sido exclusivamente de nueva generación pero como les digo supuestamente las consolas son un mito en todo el mundo entonces esa es la razón principal por la cual pues no hay un juego que sea exclusivamente para esta generación como se había pensado pues en un inicio ok entonces desgraciadamente pues esta será la experiencia que tendrá la mayoría de la gente y digo pues si tendrá porque en realidad más bien tendremos la mayoría de la gente porque bueno pues yo seguramente voy a jugar esto en playstation 5 pero dudo que haya la cantidad suficiente de jugadores en playstation 5 para que esto se mantenga lo más vivo posible si de por sí no tenemos crossplay reducir todavía más la brecha de jugadores con este setting, esta opción de no jugar con la gente que tiene playstation 4 o de la gente que no tiene series S, One X, One normal para quienes tienen series S pues se vuelve un inconveniente más grande todavía entonces pues no sé la verdad si esto fue decisión propiamente de Bandai si esto fue decisión de CyberConnect pero si es un problema, si es algo que hay que considerar porque no vas a tener la misma experiencia cuando te juegues el modo historia cuando juegues en local, cuando juegues ciertas partidas y esto obviamente va a ser un poco difícil que la gente se acostumbre en general a jugar porque no es lo mismo jugar a 60 FPS con el delay que puede generarte al momento de tener las acciones, el retraso en los milisegundos que el que tienes en 30 cuadros entonces ¿va a ser un problema para el multiplayer? pues sí, va a ser un problema porque te vas a tardar en acostumbrar a poder jugar de manera correcta pero bueno, pues estos son los datos gente la mayoría pues funciona a 30 FPS veremos qué hace la banda para acostumbrarse pues cualquier duda pueden dejarla aquí en los comentarios espero que dejen su likecito y nos vemos en un próximo video esperemos ya estar un poquito más activos respecto a información de Storm ya que pues nos dieron un bombazo así que bueno, pues yo aquí me despido nos vemos la próxima y bye a todos chao chao chau 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 Gracias por ver el video.